Hace 50 años era un sueño solo de las tiras cómicas Pero hoy, tanto para los tres estonios quienes fueron los creadores originales de Skype hasta para sus más recientes dueños, la empresa Microsoft, que la compró en mayo del 2011 es toda una realidad que al cumplir su primera década le ha cambiado la vida a gran parte de la humanidad y a las noticias que genera en cualquier rincón del planeta Se usa en aquello de que la noticia la tengo yo primero porque estoy en el lugar donde estoy y tengo acceso a la red Desde la mismísima Estación Espacial Internacional hasta en las más simples conversaciones personales o de trabajo Skype se ha convertido en una herramienta de gran utilidad Probablemente en 4 o 5 años o quizás en el aniversario número 15 de Skype la directiva de la empresa promete tener ya la plataforma lista para realizar videollamadas en tercera dimensión Sin embargo, el vicepresidente corporativo de Microsoft para Skype, Margie Lett ha dicho que faltan algunos años para que eso sea una realidad Sin embargo, para el ingeniero en informática, Anthony Datkin Skype ya ocupa un lugar privilegiado y será fundamental para la historia futura de las telecomunicaciones Vas a conseguir en las paradas las audios ahora que instales y vas a conectar tu teléfono, vas a poder inclusive conversar y Skype vas a poder descargar tus documentos Y es que para algunos especialistas en informática y seguridad Skype tiene su futuro asegurado ya que garantiza un más alto grado de privacidad en comparación a otras tecnologías parecidas Skype ocupará un lugar protagónico en la nueva versión del sistema operativo de Microsoft Windows 8.1 que se lanzará el venidero mes de octubre Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América